Nadie personifica un solo golpe de tenis mejor de lo que Rafa Nadal lo hace con su derecha. En el último US Open, Rafa anotó 200 puntos ganadores durante sus 7 partidos. 57% fueron derechas y solo 17% fueron golpes de revés. Sin embargo, esto último está lejos de ser una debilidad de Rafa. En realidad implica solidez. En las 2 horas y media de su partido de segunda ronda contra Mayer, Rafa solo cometió 3 errores no forzados con ese arma. Entonces, ¿por qué el mallorquín no golpea más ganadores con su revés? Independientemente de la superficie en la que juegue, Rafa cubre la pista como el clásico jugador que edita el juego con su derecha el 62% de las veces. Juega solo un 38% de revés, es decir, una vez que es desplazado al lado derecho de la pista. Pero al contrario que la mayoría de los jugadores que tienen revéses débiles, Rafa no pega un golpe cruzado. Sigue redirigiendo la pelota en ese lado, jugando en la línea el 44% de las veces, buscando el revés de sus rivales diestros. Al hacerlo a menudo rompe el ritmo con diferentes efectos y velocidades. En la segunda ronda el 27% de sus golpes de revés fueron liftados. Al hacerlo, empuja al rival a jugarse un golpe neutral para que pueda comenzar a dictar el ritmo de nuevo desde el lado derecho. Por otro lado, cuando juega cruzado, Rafa destaca logrando mucho ritmo. El 46% de sus revéses supera las 130.000 rotaciones por minuto. Él golpea con fuerza y busca ángulos empujando a su rival fuera de la pista, preparándose para una derecha fácil. La técnica de revés de Rafa muestra que ese golpe no fue fabricado para ser ofensivo, pero Rafa ha mejorado tanto con los años que puede usarlo de forma agresiva. El año pasado, en la primera ronda de Wimbledon, la velocidad media de su revés fue de 131 kilómetros hora, 26 kilómetros hora más rápido que el de Roger Federer en la misma ronda del torneo. La única razón por la cual Rafa no está ganando más con su revés es porque lo utiliza para hacer brillar su derecha. ¡Gracias!